Bueno, Agustín, comentame un poco cómo fue la jugada de tu gol y después la del segundo. El primero, llego por izquierda, veo la jugada que viene por la derecha a buscar el centro y entro justo ahí, me la deja el pato y por suerte es feliz. ¿Y el segundo, la asistencia de Daniel? El segundo la tiene el pop y me descarga conmigo atrás y tiré el centro así como venía, para que la lleve Daniel. ¿Crees que hoy Platense jugó el mejor partido del campeonato y por qué? No, creo que jugamos bien, tuvimos bastante primer tiempo en el campeonato, bastante buenos momentos, pero creo que hoy se jugó muy bien.